Hola a todos en el día de hoy estamos en el aeropuerto de Paynefield en el condado de Washington y vamos a hacer un vuelo hasta el aeropuerto de McShorefield también aquí en Seattle y me ha parecido bonito hacer un vuelo desde este aeropuerto ya que cerca de aquí está el edificio de Boeing de Everett donde bueno ensamblan algunos modelos de Boeing y de hecho Boeing tiene alquilado parte de este aeropuerto para estacionar aeronaves para entregas y demás y por eso pues me ha parecido bonito hacer el vuelo desde aquí así que ahora vamos a pasar directamente a la cabina del avión a encenderlo y a ponernos en marcha así que algunos se preguntarán si tenemos o no plan de vuelo para hoy y si tenemos plan de vuelo lo que no lo voy a explicar como he hecho hasta ahora simplemente en la descripción del vídeo dejo el enlace del plan de vuelo que voy a usar hoy así que los que queráis hacer este trayecto pues simplemente entráis en la descripción del vídeo pincháis en el enlace y os dirigirá directamente al plan de vuelo así que pues nada vamos a comenzar pero nuevamente haciendo baterías está my power auto y iremos tirando de energía externa bien encendemos varias cosas de acá arriba y al damper bomba izquierda correcto luces de emergencia armadas a ver si armadas correcto continuamos encendemos luces para que el copiloto pues haga la revisión habitual del avión encendemos ruedas a las y logo aunque todavía es tarde pero ya encendemos logo tenemos windows hit engine por ahora lo dejamos así vamos a hacer vamos a testear correcto 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 seguimos correcto 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 luces correcto correcto bien el test está hecho por ahora vamos a rellenar el msp altura de crucero 15.000 pies bien 15.000 pies rumbo de pista si salimos por la 16R pues será rumbo 163 bien armamos armamos autotrotter perdón bien fly directo y autotrotter el velocidades tenemos un peso de 149.000 libras es decir aproximadamente 150.000 y digo enseguida eso no 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 saldremos con flap 5 es decir V1 135 rotamos 137 y V2 144 144 correcto RTO correcto ponemos el Trim aproximadamente 5 de Trim bien, correcto vamos a colocar ahora los BOR y los RUMBOS para eso desplazamos el mapa seattle 116.80 NAV1 ponemos en stand-by que es el segundo que vamos a usar y el BOR de PAE 116.80 NAV1 y es el primero que queda bien, activo y stand-by correcto correcto el RUMBOS el primero es 241 bien, correcto esto lo ponemos en BOR y en BOR perfecto por aquí todo correcto aprovecho ya y pongo el el viento para poner el entro momento y entro veo el viento va a poner el el viento el QNH perdón bien, tenemos viento de 172 a 8 nudos bueno, se ha mantenido el mismo rumbo que tenía hace un rato luego ha cambiado ha bajado el el rumbo así que ponemos 8 nudos bien el QNH 3015 30 15 bien os recuerdo el tema del QNH hay muchos más factores que influyen en el en el QNH pero los que puedo modificar hasta ahora es el la altura de nubes la dirección del viento y la intensidad del viento bueno precipitaciones tormentas y eso no puedo modificar ni temperatura ni la presión que haya en el en el aeropuerto donde vaya a despegar o aterrizar pero bueno eso no quita que lo ponga porque si ya ya que podemos es el único simulador que permite calar el QNH de esta manera así que por eso lo pongo que otra cosa una reflexión yo creo que yo creo mi modo de pensar es que dentro de muy poco tiempo podemos tener el clima real de los sitios donde volvemos en X-Plane y sobre todo podremos comenzar a usar el sistema el sistema de comunicaciones a los ATC eso es lo que yo creo que vendrá próximamente en X-Plane pues nada ya tenemos el MCP completo tenemos los board así que yo creo que ya estamos listos para encender el avión creo bien comenzamos primeramente encendiendo el APU bien correcto bien una vez encendida el APU bien pues encendemos el avión para hacer taxi a la pista 16 bien abrimos ya las bombas generadores bien ya tenemos listos para comenzar el el encendido motor número 2 bien combustible bien correcto hacemos lo mismo con el motor número 1 combustible bien combustible bien correcto motores en continuo bien si vemos que no hay ninguna señal ninguna advertencia pues procedemos a apagar el APU apagar bien bien correcto encendemos prove hit todo está correcto todo está correcto todo está correcto bien 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 pues tenemos luces de taxi y hago taxi hasta la pista 16R para comenzar el vuelo así que hasta ahora vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ya estamos en punto de espera, parking brake, ponemos estrobos, quitamos taxi y ponemos landing. Transponder TARA y ya ponemos el cronómetro. Pasamos checklists. Engelstar continuo, landing light on, strobe light on, traffic mode TFC, clock room, transporter TARA. Checklist complete. Bien, alineamos y despegamos. 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 Bien, take off. Bien, alineamos y despegamos. Ascenso positivo, tren dentro Pasados los mil pies, ponemos piloto automático y comenzamos a hacer el giro para interceptar el RYAL 241 FLAP 0 FLAP 0 FLAP 0 Acabamos de interceptar el RYAL y fijamos la velocidad en 200 nudos En realidad no lo tengo claro porque no he investigado bien pero me imagino que aquí haya restricción de 200 nudos tal vez porque esto es zona urbana así que lo más probable es que haya restricción que lo más probable es que haya restricción de 200 nudos bien, ahora que estamos en el RYAL 241 vamos a cambiar a la frecuencia del RYAL 133 que es el que nos va a llevar hacia el burro que nos va a llevar hacia el RYAL 241 pasamos checklists bien, landing gear up, flaps up, auto break off, engine start off landing light off, seal bed quitados transición altitud, estándar lo ponemos ahora el avión comienza a girar rumbo 133 en el RYAL y subiremos la velocidad hasta 250 nudos cuando lleguemos a la altura de crucero que como la altura es pequeña es decir, solo son 15.000 pies pues tampoco hace falta andar a tanta velocidad que nos va a llevar hacia el río que nos va a llevar hacia el RYAL que nos va a llevar al río Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando llegue la hora del descenso. Gracias por ver el video. Gracias. Ya estamos en el Raya 158 y comenzamos el descenso. Bien. Llegó la hora de activar NAV-2. Para que el avión intercente el radial 257. Recuerden, eso ya es con NAV-2, con el copiloto 2. Ya podemos ir poniendo el QNH, que es 30-14. Y también los mínimos de la pista, que son 200 pies. Vamos preparando ya el avión para la aproximación. Seat bell on. Y ya estamos en 10.000 pies. Así que encendemos landing y las demás luces que habíamos apagado. Motores en continuo. Bien. Y bajamos un poco la velocidad. Que por cierto, la velocidad final son 144 nudos. 4 nudos más 5 son 149 nudos. Autobrake al 2. Autobrake al 2. Autobrake al 2. Y pasamos. Y pasamos checklists. FMC no tenemos. Flying Instrumento Z. QNH 30-14. Anti-ice no necesitamos. Recall check. Autobrake al 2. Velocidad final 149. Minimo 200. Approach briefing complete. Checklist complete. En la escuela. Tempazo. Vamos ver. Tихar. En la escuela. Gracias por ver el video. 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 De ahí se ve la pista. Gracias por ver el video. Velocidad final 149. Flap 25. Flap 30. Y pasamos check list. Landing light on. Flap 30. 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 Gracias por ver el video. ¡Qué vista más guapa! Muy guapo volar en Seattle a esta hora del día. Gracias por ver el video. Quitamos el piloto automático. Continuamos. A esto si le llevamos a flotar. Menos mal que la pista es larga. Si no nos quedamos sin pista. Reversas. 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 Quitamos speedbrake. Subimos flaps. Y aquí obligatoriamente tenemos que salir por el final. No hay ninguna calle de rodaje antes. Finalmente ha sido un buen aterrizaje. Hemos frotado un poco. Pero ha sido suave el toque. Un poco de agua. No hay ninguna calle. No hay ninguna calle. Ahora estamos en contra. Gracias por ver el video. Bien, parking brake, transponder, stand-by, paramos el cronómetro, bien, que más, auto brake, off, quitamos estrobos, bien, ahora si, motores en auto, encendemos APU, ponemos taxi y quitamos landing. Bien, ya tenemos APU disponible, generadores de APU y APU BLEED y estamos listos para pasar checklist. Buah, cuando tarda tanto en salir es que se ha reiniciado la checklist, pero bueno, da igual, buscamos after landing, bien, landing light off, estrobos off, taxi land on, APU encendido, Engel Start off, Prove Hit, lo apagamos ahora, Winning no hemos tenido, Auto Brake off, Speed Brake down, flaps up, transponder en stand-by. Bien, nos falta solo el Prove Hit, apagarlos. Bien, correcto, no creo que falte de nada, así que hacemos taxi hasta las naves para apagar el avión. Bien,�ar, Woo fotografico es un bechazo con el cambio de adoramiento. Bien, si sonidoises con la imagen, protagonistitos y controlismo denings de la cilid fomera龍, Bien, si lo Okay,nego Marsala, quiere que se sea un o global de todas estas formas x 125 puntos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí está perfecto. Bien, cortamos motores. Quitamos luces taxi. Cerramos bomba derecha y central. Yaw damper off. Continuamos. Generadores 2 y 1 apagados. Apagamos luces de emergencia. Bien, windows heat apagados. Engine eléctricas apagados. Engine eléctricas apagados. Bled de los motores apagados. Y quitamos luces. Voy a dejarla de posición puesta hasta que no termine de apagar completamente el avión. Abagamos eléctricas apagados. Apagamos apagados. Apagamos apagados. Cortamos generadores de apu. Y cerramos la bomba izquierda que nos quedaba. Y es la publica. Bien, correcto. Ahora toca standby power off. Ahora si. Quitamos ground power. Y finalmente quitamos baterías. Bueno. Ahora si. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.